Hay música en tu voz Perciopelo son tus ojos soñadores Luz de luna, tu sonrisa sin igual Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Vida consentida Porque tú eres la vida De una gran ilusión Yo quiero de ti La llama en que se queme la razón Sentirte temblorosa de emoción Si tu tostada piel llegó a besar Vida tienes tú El arrullo sutil de una canción Y por eso al estar cerca de ti Palpita el corazón Palpita el corazón Te amo hasta en el dolor Y siento por tu encanto Felicidad de amor Temor de amor Temor de amarte tanto Eres maravillosa Vida consentida Porque tú eres la vida Porque tú eres la vida De una gran ilusión que tu eres la vida Que tu eres la vida Sí, tu eres la vida Que tu eres la vida No te adoro